¡Hola, hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Aviso, especialista oficial de productos Cricut. Quiero compartirles hoy esta tarjeta que había realizado en agosto y compartí la foto en mi Instagram, pero ahora quiero enseñarles cómo la hice paso a paso, cómo pegar y añadir todas estas piezas para hacer una tarjeta de cumpleaños con temática de Thor. Esta se la hicimos para mi hermano para su cumpleaños y se los voy a enseñar cómo hacerla. La única diferencia es que esta tarjeta la voy a hacer más grande de este tamaño, que se ve súper padrísima. Es un diseño de Cricut y lo pueden encontrar en My Ready to Make Project en Design Space. Y bueno, vamos a comenzar. Les voy a mostrar la tarjeta en Design Space y vamos a cortarla. El costo de ella es de $1.99 porque es Thor. Acuérdense que con todo lo que es licencias y Disney y otras compañías, con esas sí tenemos que pagar. Pero $1.99 está súper padrísima a muy buen precio y pueden hacer muchas de estas y toda una temática de cumpleaños con Thor. Así es como se ve el diseño en Design Space y yo lo hice más grande. El tamaño de la tarjeta va a medir... Vamos a editar... De 6.93 pulgadas de ancho a 7.42 de alto. Van a requerir un tapete 12x24 y igual manera el papel debe de ser de ese tamaño. Cricut tiene excelentes paquetes para poder realizar estos proyectos súper padrísimos. Este es el paquete que yo voy a estar utilizando. Tiene diferentes colores en café y este paquete en tonos pasteles y tienen paquetes en otros tipos de tonos. Este va a ser el que yo voy a estar utilizando y como no tengo blanco en este color voy a utilizar una cartulina. Amigos, vamos a comenzar. Espero que les guste este proyecto. Vamos a enviar a cortar Make It y dice que requiero usar el tapete 12x24 y la medida total de mis diseños es de 15 pulgadas. Voy a pasar todos estos de este lado para que me lo corte todo junto allí. Vamos a darle a Make It. Y para este proyecto vamos a ocupar la Scoring Wheel o Scoring Stylus. Yo estoy usando la Maker entonces voy a usar la Scoring Wheel que es el de 601. O si no tienen Scoring Wheel pueden usar su Stylus. Si están utilizando la Explorer pues usarán nada más el Stylus. Voy a escoger aquí en All Materials. Creo que le puse... No, a este no lo escogí. Le voy a poner Poster Board. Poster Board. Poster Board. Y ¡Gracias! 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 Ahora es momento de armar y para armarla uso diferentes tipos de pegamentos. Estos son los que voy a estar utilizando. También tengo este. Mi Scotch Advanced Tape Glider. Entonces primero vamos a, como vemos aquí, vamos a colocar las bases que son las azules. Este va a ir aquí. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.